Vamos a hablar ahora de una iniciativa argentina sobre la desaparición forzada de personas y la firma de un convenio firmado por nuestro país y Francia. El canciller argentino Héctor Timerman encabezó el acto de celebración de la entrada en vigencia de la Convención Internacional contra la Desaparición de Personas. En enero del 81 comenzamos a oír la palabra convención y la verdad que no sabíamos qué era, nos tuvieron que explicar. Cuando lo supimos y lo entendimos, pusimos nuestras fuerzas en ello. Todos los miembros de FDFAN, de los distintos países, de las distintas autoridades que tuvo, a mí me tocó a partir del 99, cuatro años de presidencia y fueron los años decisivos. Esto que comenzó como un fenómeno tal vez argentino a nivel masivo, motivó que muchos luchadores por los derechos humanos, que algunos de ellos acá presentes, como la madre de Plaza de Mayo, Marta Vásquez, empezaran a trabajar durante la dictadura en la necesidad de tipificar esto como un delito. Y así fue creciendo el movimiento hasta que, bueno, se trabajó desde el 81, desde el 79 se está trabajando en esto, cuando Cristina Kirchner era senadora, junto al canciller Jorge Tayana, comenzaron a fortalecer este pedido internacional, lograron el apoyo de Francia y entre Francia y Argentina se firmó la convención, que luego ya fue aceptada por 20 países y por lo tanto hoy entra en vigencia en las Naciones Unidas como un delito internacional de lesa humanidad.